La 21 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIF, arrancó oficialmente en San Miguel de Allende la noche de este viernes. En el marco de la Catedral de San Miguel de Allende, foto, GIF diseñadores, cineastas y actores, así como autoridades estatales y municipales, fueron las encargadas de inaugurar con un acto protocolario en el jardín principal, los 10 días de fiesta entre San Miguel de Allende y Guanajuato. El secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, la directora del GIF, Cereochi y el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez. Foto, Sector Adriana Logovier. Foto, Juanita Crespo Arrón a Estefanía Villarreal. Foto, Juanita Crespo Arrón a Roberto Carlo. Foto, Josué Saucedo a Francesca Guillén. Foto, Josué Saucedo antes de esto, el GIF presentó un especial de realidad virtual, un taller de mundo virtual y una conferencia sobre la herencia del cineasta sueco Ingmar Bergman en el cine contemporáneo. Actividades en el epicentro del GIF. Foto, Cortesía GIF después, las bandas de Reavets y RTRXN brindaron un concierto con lo mejor de su repertorio también en el jardín principal, para las 8 de la noche, arrancar con una pasarela de diseñadores mexicanos bajo el concepto de Project Clamour, los originarios de Monterrey, RTRXN. Foto, Cortesía GIF durante la ceremonia de apertura. La primera en tomar el micrófono fue la legisladora Verónica Agundis, quien agradeció a Serioch, directora ejecutiva del GIF, el hacerla partícipe del festival desde sus inicios como expresión en corto hace 19 años. Serioch, la directora ejecutiva del GIF. Foto, Cortesía GIF después, o tomó la palabra para agradecerla. Para agradecer el apoyo del gobierno del estado en su último sexenio, Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo recibió aplausos al igual que el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez. Foto, Cortesía GIF el mandatario estatal resaltó las bondades del evento como producto turístico, y aprovechó para resaltar las vendimias del vino, que se realizarán en agosto, el Festival de la Cerveza, el Rally, el Festival Internacional Cervantino y el Festival Internacional del Globo. Después del anuncio y agradecer a los sanmiguelenses su apoyo, se dio por inaugurado el festival entre pirotecnia y el grito de más cine por favor. Los alrededores del jardín principal de San Miguel de Allende. Foto, Cortesía GIF precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!